Hola a todos, quiero dejarles en esta oportunidad la primera parte de la conversación completa que tuve con mi buen amigo Dury Fernández de Gallería La Victoria en sus instalaciones allá en Miami, Estados Unidos. El enfoque de esta conversación fue básicamente hablar sobre la injerencia del gallo oriental dentro de lo que es nuestra crianza de aves de pico y espuela. Se habla mucho, hay mucha controversia, mucha confusión desde el momento en que comenzamos a llamar a los animales finos, no finos, lisos, criollos, chispeados y una sepava y una serie de terminologías que en un caso la gente habla sin tanto conocimiento y lo único que logran es confundir a más de un criador. Escuchen atentamente a los comentarios del buen amigo Dury porque creo dentro de su verdad hay muchas cosas que tienen coherencia y digo siempre dentro de su verdad porque, bueno, no es la verdad absoluta, pero es un punto de vista que creo yo tiene bastante sustento y espero que sea de apoyo para más de uno de ustedes que está justamente buscando algunas explicaciones o aclaraciones respecto a este tipo de animal que utilizamos. Así que los dejo con este conversatorio y espero que sea del agrado de ustedes. Hola nuevamente con todos mis amigos, su amigo Renzo Céspedes del Galpón de R.C. León nuevamente acá en la casa de mi amigo y hermano Dury Fernández de la gallería La Victoria acá en Miami, en la ciudad de Miami. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios Renzo. Gracias nuevamente por visitarnos. Como tú sabes, esta es tu casa. No, la gracias a ti por abrirme las puertas nuevamente acá de tu traba, Galpón. Sabes que estoy por acá de paso, hemos corrido. Hoy es miércoles 18, miércoles 18 de octubre. Son un poco más de las 6 de la mañana acá. He tratado de coordinar mis tiempos porque estoy por acá de paso por tema de trabajo, tú lo sabes. y quería conversar contigo definitivamente porque dejamos la visita pasada algo picante. Algo picante que en las redes sociales, en las distintas plataformas donde hemos transmitido nuestra conversación inicial sobre el tema de cruces, donde básicamente se habló de la injerencia del gallo oriental sobre los animales lisos o finos o mal llamados, finos, bien llamados, finos. Tú sabes que hay una serie de terminologías que se utilizan en los gallos, ¿no? Entonces, es importante siempre tener una claridad sobre, no solamente la terminología, no creo yo, sino el buen uso de los animales con ciertas características para lograr un objetivo. Entonces, quizás ahora sea interesante para más de uno que nos está escuchando o nos va a escuchar ahora en las redes sociales, desde tu punto de vista, primero clarificar alguna terminología. ¿Dónde hay acierto, dónde hay error al momento de clasificar a un animal, por ejemplo, llamarlo pava, llamarlo chispeado, llamarlo liso? Para ti, más o menos, ¿por dónde uno debe de orientar esa terminología? Bueno, todos sabemos que en Puerto Rico se le llama pava a todo aquel animal que tenga descendencia de oriental. Para uno, para los cubanos o para mucha otra gente, un animal que no posea las características de la cresta pava no lo es. Para mí es un mal uso de la palabra porque yo no me puedo percibir una cosa sin serlo. O sea, un gallo ya trabajado sobre lo fino, que ya no tenga los rasgos de oriental, o sea, la cresta ya no puede ser pava, puede ser chispeado, puede ser un gallo mestizo, puede ser, como lo quieren llamar un híbrido, pero ya perdió esa característica que lo seguimos llamando pava. Y son pavas dependiendo la mano donde esté. Digamos, si yo voy a la valla con un gallo sobre lo fino, o fino, que sea criado por ti, lo van a llamar que es pava porque yo crío pava. Lo van a llamar así. Cuya cosa que es hasta un gallo quizás con bastante porcentaje. Vamos a decir liso porque hoy en día todo el mundo que no tiene de una cosa tiene de otra, pero usan mal el término de la palabra y le ponen un nombre por ponerlo. Vuelvo y repito, pava es aquel que tiene una cresta pava. Chispeado es aquel que es un híbrido, un mestizo. Ok. Digamos que para rescatar un poco, o yo al menos entender lo que acabas de resumir, yo creo que la diferencia del oriental o del gallo oriental está en todas las latitudes. Para mi gusto es así. Vamos, ya lo conversamos en la visita anterior. Pero si ese oriental está en Puerto Rico, por decirlo así, difícilmente lo van a llamar pava o lo van a llamar un animal que tenga injerencia oriental. O sea, si el animal ya se le quitó ese rasgo de cresta pequeña, corta, cola caída, cola camarón, como tú lo llamaste, y tiene otro rasgo con la cola más levantada, la cabeza más pequeña. Entonces ese animal ya es más fino. Sin embargo, tiene un porcentaje importante de oriental. Conocemos y tenemos amigos en común que sabemos que trabajan orientales ahí en Puerto Rico. Si tú te vas a Colombia, sin mencionar ningún criador, yo tengo amigos en Colombia, criadores, que tienen un animal muy parecido al de Puerto Rico, pero por estar en Colombia y tener unos gallos también con un biotipo y sobre todo con un estilo de pelea que caminan, son más pavos, ¿no? Sí, los llaman pavos. Correcto. Chiflados, cabezones, como le quieran llamar. Sí, correcto, correcto. Entonces, pero todo este acomodo o este tipo de, vamos a decir, conjunción o cruce de animales con una característica y otra, básicamente de qué va a depender. O sea, tu recomendación para incluir el cruce del oriental hacia el fino o del fino hacia el oriental, ¿de qué va a depender? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo 3, 4, 5 años importando animales de A, B, C, criadores de Puerto Rico, ¿ya? Pero veo que me falta fortaleza, veo que me falta chasis, veo que me falta defensa. Entonces necesito ir al oriental. Pero ¿qué consideraciones debo de tener en cuenta? Ahí es donde está la pregunta más importante que me puedes hacer en este conversatorio. Muchas personas quieren ingresar este gallo cabezón solamente por agregar eso, la fortaleza. Pero agregan un amatroste grande que no sabes si te va a agregar el caminar, el movimiento, lo que tú necesitas en tu galpón. Y ahí es donde empiezan los errores. No por grande se agrega un gallo, uno tiene que ver quién lo crió, cómo le pelean los gallos, si es el mismo patrón. Hay mucha gente hoy en día vendiendo gallos cabezones que ni empujan, ni caminan, solamente se paran alto. Ahí no vas a mejorar nada, Renzo. Ahí vas a tener un grande posbusto, como le llamo yo a un gallo, parado, que deja todo el cuerpo a disposición de pequeño, de ese mismo que tú tienes. Que estás buscando tú mejorarlo con tamaño y no lo estás mejorando. Porque lo que estás creando es un híbrido que es bueno para nada. Ahí es donde yo le digo a todo el mundo, tengan mucho cuidado con dónde van a buscar animales. Móntasen en un avión, si tienen dinero para gastarse mil, dos mil, tres mil dólares. Si pueden, hagan la visita y miren esos criadores de orientales o de mestizos, a ver cómo pelean sus animales, a ver si tienen un mismo fenotipo sus animales. No es como entras a muchos lugares que yo he ido, que tienen un pintón, un giro, un canelo, un fenotipo, un gallo grande, un gallo pequeño, una cabeza redonda, una cuadrada en la misma cuerda. Ahí no hay nada, ahí yo me monto. Yo siendo un comprador de gallo y quiero iniciar, chispeando o agregando esas características, me monto en el carro y me voy. Nada más pierdo el pasaje y la gasolina. Claro, o sea, la cosa no es tan sencilla. Es muy complicado. Hemos tenido conversaciones, seguramente tú también, con muchos galleros que han hecho esa inversión de viajar a países para justamente observar qué cosa es lo que pasa en realidades distintas, donde el gallo es distinto, donde el arma es distinta, donde el reglamento es distinto. Uno de ellos, nuestro muy en común, Dani Juan, que contó su historia de haber viajado a Argentina a ver cómo pelean esos gallos. Los que hemos tenido oportunidad de viajar a otros países, en mi caso Bolivia, o ver peleas que hacen en Brasil también, donde tienen un gallo cuello largo, empujador, abrazador, y ver más o menos qué condiciones tienen y lo que podría transmitir. Eso es una inversión, ¿no? A largo plazo. Lo que pasa es que hacer un trabajo muy largo, que la gente cree, Renzi, perdón que te interrumpa, que es traerle un pájaro grande de eso y en dos años vas a estar dominando la liga y no es así. Porque hay pájaros de estos que en el primer cruce todavía te dan eso de caminar. Y en el segundo cruce ya van perdiendo esas características que ustedes desean, por las cuales adquirieron este tipo de animal. Y ahí es donde muchos tiran en la toalla y dicen, no, ya me quedé sin gallo, nada más sirven un cruce. Los gallos, para mí, tienes que tener tú también en casa, que le echan la culpa a ese tipo de gallo. Y hay veces que tenemos en la casa un pájaro que es estático, que es un pájaro parado de frente, que lo hemos tenido por muchos años, lo hemos imbriado y creemos que caminando para arriba del fino, vamos a mantener características del oriental, cuyas características son más firmes, las que tú llevas trabajando en los finos por año. Claro. El estático, cada vez que tú le camines para arriba, vas a quitarle el caminar del oriental. Correcto. Por eso tienes que buscar finos que también vayan hacia delante, no que empuje, sino que tengan un tren de pelea con similitudes al oriental, para que en el camino, cada vez que tú vayas para el fino, no te quede sin gallo. No te pasa a tener el grande por gusto, que ahí es donde empiezan los problemas. Lo que pasa es que hacer la tarea es difícil. O sea, aceptar de que lo que tenemos en casa, el 99% de los que quieren adquirir gallos hoy en día, no tiene resultado en las canchas. Y creen que comprando un gallo grande, van a mejorar y van a ganar. Señor, si usted no es competitivo, si usted no es ganador, con las líneas que usted maneja, un gallo no le va a resolver los problemas que usted tiene en casa. Un gallo te puede sumar fortaleza, te puede sumar un tren de pelea incómodo, pero no te va a poner a ti a ganar siendo un perdedor. Esa tarea tienes que tú estudiar lo que tienes en casa, ponerte los pantalones, eliminar todo lo que pierde. Líneas perdedoras no se convierten en ganadoras por un gallo o una gallina que usted mete en su criadero. Es por los dos. Tienes que tener frío, frío con caliente es tibio. Claro. Caliente con caliente es caliente y frío con frío es frío. Entonces queremos, queremos funcionar, hacer funcionar un animal, una, que el oriental no es el juego de nosotros. Es un gallo de rendimiento, después la corta, totalmente diferente. Queremos hacer un burro, caballo de hipógramos. Y no es así. Tenemos que tener ya un caballo o una base que de verdad, un total bread, ligarlo con un total bread. Porque eso de que los orientales son cobardes, los hay muy cobardes, pero también los hay que son bravos. Es chocar con ellos. Es un juego para nosotros nuevo, el gallo oriental. Acá en Miami no, es muy viejo, pero para toda Latinoamérica que está metiendo ahora la influencia de gallos oriental. Están comprándole a gente que tienen un gallo diseñado para cuarto de redondo, después la corta de aluminio, que es un juego totalmente diferente al nuestro. Y es difícil. Si los que ya llevamos años nos equivocamos, imagínate, creen que van a comprar un gallo y en dos años van a ser campeón. Eso no es así, señores. Los resultados mandan, ¿ya? Los resultados mandan. Y lo que tú acabas de decir es una gran verdad, porque el resultado dentro de una traba o dentro de un galpón lo hace el gallo y la gallina. O los gallos y la gallina. Entonces, para más de uno que quieren mejorar es porque ya tiene una tendencia dentro de su nivel de competencia, donde se encuentre. En el nivel en que esté. Si juega en un sitio de bajo nivel, mediano nivel o alto nivel competitivo, él está acá, 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 pero está. De 10 gana 5, 6, 5, 6, quiere ganar 7, 8, por decir un modelo. Pero si de 10 gana 1, 2, 1, 2, está siendo más perdedor que ganador. O sea, ahí no hay nada. Entonces, ese es un comenzar de cero, ¿no? Y por otro lado, cuando yo te decía la tarea, hay que hacer la tarea y la tarea no es fácil, es porque la observación y el seguimiento hacia lo que tú quieres meter, en realidad, para que sea menos suerte, tú tienes que averiguar muchísimo sobre esa línea. O sea, quién es, a quién le gana, de dónde viene, cómo juegas, tú mismo verlo. Si los animales han caído en manos de conocidos tuyos, cómo no ha funcionado. Porque la referencia es la que abre las puertas, digo yo al éxito. Si yo, en redes sociales, soy un campeón, pero de redes sociales y mis gallos no tienen resultados, como hay muchos galleros, campeones de redes sociales, y tú los ves en torneos locales, internacionales, y los resultados son mediocres o malos, hermano, no escuchen todo lo que ustedes, o sea, no le hagan caso a lo que ustedes escuchan en redes sociales. Miren, Vista hace fe, el ruedo es el que habla, los porcientos de peleas a nada, no contadas, peleas de verdad. Y ahí tú haces tu análisis y adquieres los animales del criador X, que sea. Eso tendría a ser una regla, ¿ya? Pero toda regla siempre tiene su excepción, y yo lo digo, ¿ah? Porque no vamos a mencionar nombres por un tema de respeto, pero hay criadores de distintas latitudes o países donde se sabe de una trayectoria de donar genética o líneas o razas trabajadas por años y que no se los ves jugar por muchos años, ¿no? De repente hace 5, 10, 15, 20 años tú no ves jugar un gallo de fulanito de tal, del país A, del país B, del país C, ¿ya? Pero no son todos. O sea, yo te puedo mencionar de repente de todo el mundo 5 que yo conozca y me sobran muchos dedos de la mano, ¿ya? Tienes bastante. No, me sobran muchos dedos. O sea, no conozco de repente, por ahí se me viene uno de por acá vecino, otro de por allá del, ¿cómo se llama? Del antiguo continente, del viejo continente, pero para de contar. La gran mayoría que vende o se ve animales o carga genética es gente que juega. O sea, el 99% compite, prueba, comprueba y eso es lo que te da fe. Dice, acá está lo que yo veo en mis animales y esto es lo que te pueden transmitir, ¿no? No. 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 No.